Esta pequeña animación GIF bastante desagradable fue suficiente para dejar un impacto en la cultura popular. En la cultura otaku han existido y seguirán existiendo materiales bastante perturbadores, desde anime, mangas, videojuegos, los japos, son los maestros del terror. Su cultura e historia están ligadas a actos tan inenarrables que merecen un video entero. En este canal ya vimos dos materiales japoneses que marcaron una época, debido a lo desagradables que son. Ya conocimos la historia del manga que traumó a toda una generación, también el videojuego que marcó a toda una generación, y en esta ocasión vamos a ver una animación GIF que también traumó a toda una generación. Bueno, traumar es una palabra demasiado exagerada, pero es innegable que tuvieron un impacto en la cultura popular. Pero alto ahí, antes de que te coman las ansias y decidas ver esta animación GIF si es que no la has visto, déjame contarte la historia detrás de Fukona Shoujo 03. Y prepárense, porque ahora sí, se viene lo turbio. Oh el país nipón, cuántas cosas tan maravillosas nos has traído y cuántas cosas tan horripilantes nos has mostrado. La verdad es que uno no quiere crear estigmas, pero es que la sociedad japonesa desde tiempos inmemoriales ha resultado ser muy interesante y a la vez bizarra. Y es quizá debido a su forma de vivir y de pensar que tienen ideas tan oscuras que a pocos occidentales se nos llegarían a ocurrir. Principalmente en cierto ámbito, en el ámbito sexual. Puede que esto se deba a la represión en la sociedad japonesa. Y tal vez esto de pie a que tengan ideas tan impactantes en su forma de satisfacer ese deseo. Y yo sé que estos gustos tan extraños no son propios de un solo país. Pero no podemos negar que Japón es el país al que más se le asocia con cierto tipo de contenido desagradable. Esto podría ser desde cualquier tipo de desecho, hasta cosas que rozan lo ilial. Cabe decir que este tipo de contenido no se limita a películas, sino que abarcan todos los medios posibles. Desde videojuegos, mangas, animes, simples imágenes o incluso gifs como en esta ocasión. Un simple gif, una imagen en movimiento de unos cuantos segundos, fue capaz de impactar a las personas que nunca habían llegado a ver un contenido tan oscuro. Quizá esto parezca ridículo en la actualidad, pero remontémonos al año 2012, el año del Gangnam Style y la década en donde internet ya era prácticamente indispensable en la sociedad y en el hogar de cada persona. Aún así, estos eran los pequeños pininos, el comienzo de la era moderna de internet. Por lo que podríamos decir, las personas aún no tenían la mente tan retorcida como en la actualidad. Y es que a pesar de que los sitios y videos de shock son tan longevos como el internet mismo, en la década de los 2010, no era como que estuviéramos acostumbrados a ver cosas tan desagradables. Es aquí en donde entra uno de los gifs que llegó a impactar, al menos a las personas que lo conocimos en su tiempo. Fukuna Shoujo 03, o la chica desafortunada número 3, es un gif creado por el artista japonés Windows Me. El mismo fue publicado en el año 2012 en su página de Pixif, un sitio web japonés dedicado a los artistas amateurs y profesionales. El 11 de mayo, Windows o Windows publicó una imagen estilo anime de una chica de unos aparentes 12 años de edad, vestida con un bañador. Ella está parada en una especie de plataforma o máquina. Bajo esta imagen, Windows escribe lo siguiente. Esta es la tercera. Está incompleta. Me tomará algo de tiempo en esta ocasión. Fue hasta el 16 de octubre del mismo año que Windows publicaría el famoso gif con la frase. Perdón por el retraso. Haga clic en el siguiente enlace para ver la versión animada. Bajo esta frase, la publicación contenía las siguientes etiquetas que ves en pantalla, y que claro que no puedo mencionar. Dándonos así un spoiler de lo que se vendría. Una vez que das clic al enlace que da al sitio web llamado ImageBam, podemos observar el gif en cuestión. En este se muestra a la chica antes mencionada parada en una máquina. Una especie de lente rojo realiza un disparo láser que pasa muy cerca de la chica. Ella se asusta y se arrodilla cubriéndose. Pero, una especie de hilos láser la toman de sus extremidades, forzándola a estar en una pose vulnerable contra una pared adhesiva. Ahora, el lente láser realiza unos cortes a nivel superficial sobre la chica, es decir, solo a profundidad de la piel. Es aquí cuando sucede lo peor. Esa especie de hilos láser que la sostenían contra la pared adhesiva. Comienzan a desprenderla, provocando que la piel se quede adherida a la misma pared. La joven queda como los Simpsons en ese episodio de la casita del horror. Pero lo más grotesco es que lo que parece ser su colon, también queda adherido a la pared, provocando un shock en la joven y que ésta expulse el líquido de su boca, dejándola moribunda y terminando así el gif. Si bien la descripción suena bastante atroz, he de decir que viéndolo en la actualidad puede que sea bastante suave, al menos comparándolo con todas las cosas horripilantes que abundan en internet hoy en día. Pero como dije, este gif fue bastante impactante en su tiempo, llegando a tal punto de volverse parte de la cultura popular de internet. Es decir, ya había traspasado fronteras y ahora era famoso fuera del país nipón, además incluso de trascender la comunidad otaku, volviéndose famoso fuera de la misma, tal y como sucedió con Boku no Pico y Metamorfosis, en donde bastaba ver una simple imagen para tener recuerdos de Vietnam. Después de su popularidad en Pixif, el gif llegó a 4chan y fue aquí cuando verdaderamente explotó en el internet occidental. Yo recuerdo que lo conocí por allá del año 2014 cuando solía navegar en 4chan. El solo ver esa imagen estática sabía lo que iba a pasar. Recuerdo que en este foro en su tiempo cada tres publicaciones aparecía el famoso gif. Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿por qué chingados alguien haría un gif así? ¿Cuál es el punto de todo esto? Sobre todo tratándose de un personaje de aparente edad cuestionable. Si miramos el perfil de Windows, claramente hay un patrón, imágenes, gifs, mangas, toda clase de contenido con las mismas características, chicas jóvenes en situaciones gore. Algunas imágenes son propias del usuario y otras ha decidido guardarlas para su propio consumo. Con temas así, la verdad es que uno trata de ser de mente abierta. Y digo, a lo mejor el tipo simplemente lo ve como algo horripilante. Pues a final de cuentas a muchos de nosotros nos gusta el terror en menor o mayor medida. Y el horror, no solo son sustos o monstruos, sino también pueden abarcar lo más atroz que te puedas imaginar. A final de cuentas es natural en el ser humano ser morboso, ser curioso y a veces queremos poner a prueba nuestra fortaleza mental. En el caso de Windows, la verdad es que no tengo ni idea de por qué este gusto tan particular. Pero algo es seguro, él no es el único que tiene este gusto tan extraño. Al menos en el país nipón se produce bastante contenido y hay muchos consumidores de entretenimiento y media que muestre a chicas jóvenes siendo desvividas de maneras horrendas. He buscado en internet un término adecuado para esto, pero parece ser que no existe como tal. Lo más cercano es que esto pueda ser una combinación del guro, que es básicamente gore, y el riona, que no es gore pero que si se enfoca en chicas siendo maltratadas. Este término es bastante amplio y complejo. De hecho en este canal ya hemos conocido varios juegos que comparten estas características, como lo pueden ser el famoso demonofobia y kiosk adventure. Como curiosidad final, el famoso gif de este vídeo se encuentra aquí mismo, en tu tubo. Pero la verdad ya no me sorprende, si incluso aquí mismo hay un vídeo de un wey abriéndose el Anastasio en Full HD. Pero ya sabemos cómo es esta plataforma que bajo el pretexto de ser algo educativo o arte, cualquier cosa podría ser mostrada en vídeo. Pero bueno chicos hasta aquí este vídeo, sé que fue demasiado corto pero quería hablar de este tema, ya que fue un material japonés que perturbó a toda una generación, como otros temas que hemos tocado aquí en el canal. Espero les haya gustado este vídeo y si es así dejen su poderoso like y si son nuevos suscríbanse. Por último quiero agradecer a los miembros del canal, nos veremos en un próximo vídeo. Adiós.